de california si, ahorita vinimos de la piedad yo soy su hermana Teresa mi hijo Andrés y mi esposo Luis Héctor vinimos de Sináparo Michoacán y vinimos a visitarlos, mi hermano viene desde Sacramento a visitarlos personalmente porque él los sigue a ustedes gracias saludos muy bien, para servirle, me llamo Luis saludos, saludos muy bonito aquí todo gracias y ya se van? ya nos vamos muy bien si, nada más vine a conocerlos yo miro sus videos los sigo, con el randito y por donde quiera, las fiestas bien bonitos si, yo los sigo bastante, quiero conocerlos en vivo en personas, en vivo gracias gracias si, es un gusto igualmente, gracias una vez yo fui con el señor que hace algo de madera cuando uno los viene a buscar y viene con el señor que hace madera ya para arriba, hasta mero arriba ya ya llegaron con el pollo llegaron con el pollo fue chiquito, el buen samaritano por el pollo muy temprano el chiquito se levanta bien activo el buen samaritano también sí puede correr el buen samaritano pañal papi, espérate cuero músculo No, no, no. ¿Puedo que te dará? ¿O te va a pasar? Hola a todos, Dios los bendiga, ya estamos aquí, ya llegó el gran día de la fiesta de la mini francesita, le mando un saludo muy especial a doña Irma, le agradezco de todo corazón por estos baberos que ella mandó y ahorita ya hay gente aquí ayudando, ya nos están ayudando a limpiar el pollo y ahorita yo ya voy a salir para que se los voy a poner a todas las cocineras. Oh, muy bien, entonces vámonos. Yo vine de visita, ¿eh? ¿Me quito el que traigo? ¿Me quito el que traigo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No manches! ¡Excluyeron a mi hermanita! ¡Ya no pico nada! ¿Cómo habías levantado la mano, hermana? ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo también estoy quitando pelitos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! 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 ¡Ya está! ¡Magrinita! Sí, mi amor, yo te voy a comprar ya uno, mi vida. Mi esposa se había apartado el suyo desde que llegaron. Lo bueno es que no me quité el suyo. Pero ya te compré, pero ya te compré. Y aquí vienen los agradecimientos para la madrina de presentación, que es Florita. Entonces ahí la madrina del pastel. Ya andamos acomodando, porque ya al ratito vamos a andar. Ocupados sirviendo la comida. Y pues ahorita vamos a acomodarlo, para ir al ratito nada más sacarlo. Esto es todo lo que la francesita y tía Bacte le van a dar a la madrina, que es Florita. Muy bien. Pues ahí, poco a poquito, empezaron a comprar, a comprar y pues... Hasta que hicieron el cambio de completo. Hasta que hicieron el cambio de completo. Bueno, hija, tú me tenías que dar ayer, eh, porque yo te ayudé ayer a limpiar los chiles. Es que, mano, tardaste en venir, hija. Pero usted te va a comprar. Y yo se me levanté a las seis y media. Y estos rebozos, ¿para quién son? Estos rebozos son para las madrinas, que son de pastel, de cambio de ropa, de regalos sorpresas. Y de otras cosas más. Irene, nada más. Buen chamaritano, provecho. Gracias, gracias. Se lo ganó porque fue al pollo temprano. Sí, tenía que haber algo. Un rico pozolito. ¡Ay, tío Lalo! Saludos a la cámara de tío Lalo. La cámara de tío Lalo. Ya ni se quiera. Pensaba que no era. Pensaba que no iba a venir. Yo soy la consentida, la primera a recibirla siempre, díganlo en cámara, ella es la consentida, es la consentida. Pase y se pasa para que almuercen, ya nosotros. No, pues tienen que comer pozole pues. Es que, ¿sabes qué? Nos compramos el refresco, ¿a quién parece? El gym, aquí es donde funciona chiquito. Dijiste, no va a venir. ¿Qué es la pura caja? ¿Qué es la pura caja? Lo voy nomás para que la tome. Lo voy nomás para la foto. Sonríe. Hola. Le doy muchas gracias a don Genaro, a su esposa, a su familia, por ese obsequio que me han regalado. Y por esos refrescos que han traído para mi nietita, mi ni francesita, que Dios les multiplique más y que les dé más y que los cuiden el trabajo donde ellos trabajen. Y que muchas gracias. Y que ya vamos a poder hacer palomitas. Muchas gracias, don Genaro. Es que no pueden decir que no es un pozole. No, el pozole es el de ley. Sí, es de ley el pozole, ¿verdad? Sí. Como todo muy mexicano. ¿Verdad que sí? Sí. Si la niña dijo que sí, es porque sí. Parece gringa, pero 100% mexicana. ¿Verdad, mi amor? Sí. Dile sí. 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 No, el pozole es el lugar. Música 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 Música